Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Los constantes apagones que experimenta el país mantienen en zozobra a los empresarios y las autoridades, debido a que esta situación genera un fuerte golpe a la ya debilitada economía nacional, que estaría a las puertas de una crisis por falta de energía eléctrica, advierten varios sectores relacionados a este servicio que, según expertos, estaría incrementando su precio por la alta demanda y la poca generación. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica señala que en la región centroamericana enfrenta esta problemática. En el caso de Honduras, el déficit en horas pico alcanza los 120 megas en este servicio. Hay tan poca energía disponible en Centroamérica que está cara. Honduras ha podido contratar en el mercado de oportunidad regional 20 megavatios, cuando antes se podrían comprar 180 megavatios. Todos los países de Centroamérica llegaron a la conclusión de que van a necesitar guardar su energía, dijo el comisionado de la CRE, Wilfredo Flores. Expertos manifiestan que la sequía está perjudicando de forma directa la generación de energía eléctrica y una prueba es lo publicado por el secretario de Estado, Eric Tejada, quien a través de su cuenta de Twitter posteó que la central hidroeléctrica Patuca 3 está fuera de línea debido al mínimo nivel de embalse, es decir, por debajo del nivel operativo causado por un fenómeno climático y sequía. Estamos trabajando en estabilizar el voltaje en Olancho y zonas anedañas. Igualmente, mencionó que el gobierno ha tomado medidas ante la caída de embalses por la sequía y la no disponibilidad de energía en el mercado eléctrico regional, debido al fenómeno climático que afecta a todos los países de Centroamérica. En el mercado regional nosotros una de las medidas que tomamos para cubrir el déficit fue justamente comprar entre 120 y 180 megas y ahora normalmente en el mercado regional para que compren todos los países de Centroamérica hay 400 megas disponibles y hoy solo hay entre 7 y 20 y lo están comprando Costa Rica y Panamá a precios exorbitantes. Entonces, eso está perjudicando a todos los países en general y es una problemática regional. Por su parte, generadores privados recomiendan que se inicien medidas para ahorrar la energía eléctrica, específicamente en los hogares hondureños y en la industria, hasta que con la temporada lluviosa se logre disminuir el déficit. Los empresarios lamentan que en Honduras están teniendo hasta cuatro cortes de luz diario y esto es terriblemente problemático para las empresas. Se paran, se arruina el producto, se arruina la materia prima, se arruinan los enfriadores. Es una complicación. Entretanto, expertos aseveran que se requieren unos 3.500 millones de dólares en inversión, generación, transmisión y distribución para poder solventar el problema del déficit de energía. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, sintonícen en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, en La Paz, Comayaguas y Guatepeque, 93.5, 90.3 en la cálida Choluteca. Vamos a hablar de este tema energético. Hay problemas en Centroamérica por la energía. Qué mejor que hablar con el ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Erick Tejada. Bienvenido, señor ministro. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu foro tan visto. Gracias. El ingeniero Cristian Zanabria es asesor técnico de la gerencia de la ENE. Ingeniero Zanabria, buenos días. Buenos días, Raúl. Y buenos días al pueblo hondureño que nos sintoniza. Y muchas gracias por invitarnos a formar parte de este foro tan aclamado por la teleaudiencia. Bien, aquí está también el ingeniero Samuel Rodríguez, es asesor en materia energética. Ingeniero Rodríguez, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Y saludando también al ministro y al gerente también técnico, Cristian Zanabria. Son dos personas que se han empoderado muy bien de la empresa y con quien vamos a poder conversar y dialogar acerca del sector como estamos. Hubiera sido bueno también que estuviera alguien de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, ya que es el ente regulador, porque es importante que esté esa contraparte. Y estamos aquí pues para apoyar y evacuar cualquier duda que tengamos. Gracias. Bien, gracias. ¿Cómo se puede explicar esta crisis energética que está enfrentando la región centroamericana y específicamente Honduras? Ministro Erick Tajá. Sí, un saludo a Samuel que está vía Zoom. Bueno, creo que el origen tiene que ver con el fenómeno del gran niño, ¿no? Recordemos que a nivel centroamericano en general, las matrices energéticas están compuestas por generación hídrica, ¿no? Entonces, las altas temperaturas, la prolongación del verano y la sequía ha provocado que los embalses hídricos se hayan caído sus niveles a nivel regional, ¿no? Entonces, una de las medidas que nosotros tomamos, por ejemplo, en la planificación que hicimos el año pasado fue incrementar las compras de energía en el mercado eléctrico regional, ¿no? Entonces, normalmente en el mercado eléctrico regional hay disponibles entre 300 y 400 megas. Y ahora, como todos los países están resguardando sus embalses y potenciando la generación térmica, solo hay disponibles entre 7 y 20 megas, ¿no? A precios exorbitantes, casi llegando a los 50 centavos el kilowatt hora, ¿no? Una cosa demencial. Y los están acaparando sobre todo Panamá y Costa Rica, ¿no? Cabe decir que en las últimas dos semanas, si uno compara en la gráfica del EOR, ¿no? El ente operador, propietario de la red, que la demanda ha superado la generación en los cinco países, ¿no? Evidentemente, los subsectores eléctricos de los demás países en general son más robustos que los hondureños y es por eso que acá pega más este fenómeno, ¿no? Cabe resaltar que también la problemática es más aguda en ciertos sectores geográficos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la caída del embalse en Patuca 3 afecta mucho a la zona de Olancho, la caída del embalse en Yaguala y también la salida que tuvimos hace dos meses, un mes y medio de Río Lindo y Cañaveral provocaba bajo voltaje también en la zona norte, ¿no? Por suerte, ayer logró entrar Río Lindo con 20 megas y eso potencia a Cañaveral también con otros 9.5 megas. Son 30 megas para la zona norte y eso va a mejorar la situación, ¿no? Pero en general es importante, ya empezó a llover fuerte ayer, que todo en toda Centroamérica empiecen las lluvias para que los embalses se recuperen. ¿Cuál es la situación en este momento en el norte de Honduras? En el norte hay una convergencia de dos factores, ¿no? Eso tiene que ver con la caída de generación, pero en el norte el problema más grave son dos, ¿no? La sobrecarga de transformadores y la falta de mantenimiento en la red de distribución, ¿no? Entonces, las altas temperaturas también provocadas por el fenómeno hacen que la demanda suba de forma exagerada y repentina, ¿no? Entonces, eso sobrecarga los transformadores, han fallado, hemos tenido más de 123 cambios de transformadores solo en la zona norte y ese es el mayor problema, ¿no? También sumado a que la tensión queda, recordemos que la red de distribución le corresponde por contrato la operación y el mantenimiento a EH, ¿no? Entonces, la línea telefónica de EH, el 118, el call center está ubicado en Colombia, ¿no? Entonces, la tensión queda francamente bastante deficiente y no se logra captar las denuncias de la gente cuando pierde el fluido eléctrico, ¿no? Entonces, hay regiones que han quedado zonas más de 12, 16 horas sin energía eléctrica porque no hay respuesta por parte del inversor operador, ¿no? Pero eso tiene que ver sobre todo con la sobrecarga de transformadores en la zona norte. Ingeniero, en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y en el Ministerio de Energía, ¿se te venía previsto esto desde el inicio de año? Sí, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, Raúl, hay un problema estructural que tiene que ver con el déficit de potencia firme, ¿no? ¿A qué le llamamos potencia firme? Es la potencia que ingresa ahora pico y que puede ingresar de forma continua, ¿no? La energía renovable variable, o sea, solar y eólica, el sol, por ejemplo, en la noche evidentemente se cae y la fuerza del viento varía, entonces no es constante. Esa es energía renovable variable. La potencia firme la da la energía térmica o la energía hídrica, ¿no? O sea, de los embalses. Cuando nosotros llegamos a la administración, la potencia firme llegaba aproximadamente a 1.650 megan y la demanda proyectada para el 2023 estaba entre 1.800 y 1.830 megan. Eso nos daba un déficit de generación de 1.180 megan. Hicimos algunas medidas como la entrada de seriva térmica, eso son 10 megas, la entrada en Juticalpa, de otra generadora térmica, de 7 megas, entró también EMCE Choloma, son 43 megas, ahí van 60 megas, entró la central hidroeléctrica Yaguala, son otros 60 megas, son 120 y se incrementaron las compras de energía en el mercado regional entre 120 y 180 megas, ¿no? Eso hace que tengamos 300 megas de generación y eso cubría 2023 y 2024, ¿no? Sin embargo, fue imprevisto para toda la región este fenómeno climático que sus altas temperaturas provocaron que la tasa de evaporación y los embalses se secaran. Sí, ingeniero, sus consideraciones iniciales. Ingeniero Cristian Salabria. Sí, Raúl. Primero comentarle, bueno, que yo formé parte de lo que es la Asociación Operador del Sistema, el ODS, desde que nació hasta que terminó. Durante toda esa etapa, pues, participé en lo que es la operación del sistema, luego en la administración del mercado nacional y de forma, en escalería, también llegué en la última instancia hacia lo que es representar al ENE en la Junta Directiva del ODS. Entonces, con pleno conocimiento, estimado Raúl y pueblo hondureño, desde el ODS en el año 2019, nosotros le presentamos al gobierno y a la empresa privada en su momento, incluso se hizo un evento público en un hotel el 15 de noviembre del año 2019 para presentarles cuáles eran las soluciones urgentes que se tenían que tomar para que este año no ocurrieran estos problemas. Estas soluciones pasaban por la incorporación urgente, es decir, compra urgente, de 360 megavatios para que estuvieran disponibles para abril del 2021 y una licitación de entre 450 y 500 megavatios para que pudieran estar disponibles en el año 2024. Si se hubieran tomado las medidas en ese momento, entonces, hoy en día no tuviéramos esta problemática. ¿Qué pasó? No se hizo la compra urgente de los 360 megas, la licitación de los 450 megavatios fue anunciada en el año 2021. Sí, ¿cuándo debieron comprar esa energía? En el año 2021 ya tenía que estar todo el proceso de compra y puesta en operación. Sí, pero desde el 2018 el ODS, el operador del sistema, ahora centro de despacho, recomendaba la licitación de los 450 megas. Cabe decir también que, Raúl, que ha salido cierta voces a decir que el problema es la licitación. O sea, nosotros heredamos un proceso viciado con indicios de corrupción y que tuvimos que reconfigurar y que esté en su última etapa, pero es una mentira total que esa es la solución. Una licitación, un proceso de licitación pública internacional que dura más de seis meses, que la instalación de la planta son entre dos y tres años, no es un problema para solventar la problemática ahorita. O sea, con esa licitación, con lo que usted me dice y rápido, pensando rápido, si se hace la licitación y todo, sería ya casi finalizando el gobierno. Casi finalizando el gobierno entraría la energía. Nosotros hay que hacer la licitación, pero la energía entraría casi finalizando el gobierno y no es una solución para ahora. Los que dicen eso están mintiendo flagrantemente. Además de ello, no solo basta con la licitación de 450 megavatios, sino que para el 2027 tenemos que cubrir con licitaciones mil megavatios más para cubrir el crecimiento vegetativo de la demanda. Entonces, es responsabilidad de este gobierno hacer los procesos de licitación y llevarlos a cabo de forma congruente y a tiempo y transparente acorde a las buenas prácticas de la industria eléctrica. Y bueno, como profesional, Samuel también lo puede decir, podemos dar fe de que este gobierno tiene la voluntad política y tiene todas las intenciones y el trabajo para llevar a cabo estos procesos de forma transparente y adecuada. Otra cosa que hay que decir, Cristian, es que en los últimos 20 años solo han entrado 110 megas de potencia firme. O sea, hubo una irresponsabilidad total. En el 20 de enero del 2014, en la hemorragia legislativa, se aprobaron más de 23 contratos solares y algunos eólicos. Entraron 510 megas de renovables, todos focalizados en la zona sur y eso generó un desbalance total del sistema interconectado nacional. Nosotros lo que hemos emprendido desde que la nueva administración asumió es justamente un ordenamiento del subsector y estamos claros de la necesidad que hay de contratación de potencia firme. Raúl, lo que yo no comprendo es por qué el sector privado, si estábamos en el operador del sistema juntos cuando se hizo todo este trabajo, por qué ahora se les olvida o parece que hacen acto de no conocimiento acerca de que esta problemática se tuvo que haber resuelto hace dos, tres años como mínimo, empezar a trabajar para resolverla. Ellos fueron parte en esa socialización de lo que era la solución a estos problemas en ese momento, en el año 2019, y la verdad que a mí me extraña escuchar comentarios por parte de representantes del sector privado, echándole la culpa a este gobierno de este problema de falta de potencia, cuando bien saben que un proceso de licitación dura, lanzarlo un año, construir las plantas tres años, ahí nomás van tres, cuatro años, y el gobierno apenas lleva un año y cinco meses en el poder. Entonces, yo le hago un llamado a la conciencia del sector privado, que es momento de evitar las confrontaciones, buscar el diálogo, ver las soluciones, y hablarle con la verdad al pueblo hondureño que este es un problema heredado y no es un problema de este gobierno. Ingeniero Samuel Rodríguez, sus comentarios iniciales, por favor. Muchísimas gracias, Raúl. Yo creo que hay que poner en contexto lo que está pasando ahora mismo. Honduras, desde el 2014, generó una nueva ley general de la industria eléctrica, en la cual se conformaron agentes de mercado, y en este caso usted tiene ahí en su foro a un agente de mercado, que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es la empresa más importante del país, que factura casi 28 mil millones de lempiras al año, y ahí tiene dos personas que son personas que cuentan con el beneplácito de parte de la presidencia y que están al frente de esta crisis energética, no producto del fenómeno del niño, producto de décadas que tenemos, de tener un sector energético politizado, y lastimosamente también por un sector empresarial corrupto, porque se han hecho algunas cosas al margen de los beneficios, solamente de un lado, y no se ha priorizado algo muy importante, Raúl, los dos millones de abonados que tenemos. Son dos millones de abonados entre residenciales, comerciales e industriales, que son los que hoy se están quejando porque no hay energía, porque la energía está cara por la mala calidad de la energía, y esto, Raúl, no se va a resolver en un año y medio. Eso se tuvo que haber resuelto a través del 2014, de que se hubiera implementado de manera energética, beligerante, la Ley General de Industria Eléctrica, y no se hizo. En aquel momento habían cinco agentes de mercado, transmisores, generadores, distribuidores, comercializadores, y consumidor calificado. Esos cinco agentes son los que iban a soportar el mercado, la estructura de Honduras, y también de Honduras a nivel regional. Honduras fue un país exportador de energía. Hoy somos un país importador. Y tenemos un grave problema a nivel regional, que tenemos que participar en licitaciones de derechos de transmisión. Aquí no podemos decir que Honduras quiere 100 megas. No lo va a lograr, porque tiene que participar con otros compradores regionales, y lo acaba de decir el ministro, si alguien quiere pagar más por esa energía, haga más, y Honduras no va a poder competir. Porque tenemos un grave problema. El agente de mercado N es un agente público, y obedece a una ley de contratación del Estado. Y mientras esté supeditada a esa ley de contratación del Estado, no va a poder ser competitivo, porque los procesos de compras tienen que pasar también por otro andamiaje político-legal. Y lastimosamente, aquí hay un actor clave en el mercado eléctrico, que es el Congreso Nacional. Los diputados, el año pasado, abolieron a la gente comercializador. Éramos cinco agentes antes, ahora solo quedamos cuatro, porque retiramos a la gente comercializador. Esa gente comercializador, señor gerente y señor ministro, no iba a venir a competir, a comprar energía y a revendérsela a los clientes del Ene. Al contrario, esos agentes comercializadores, lo que hubieran hecho era comprar a nivel regional excedentes de energía y venírsela a vender al mercado de oportunidad, porque hay varias figuras que tienen. Hoy estamos ante una crisis heredada de años de no tener una política energética como país, y que en esta política energética del país prioricemos al abonado. Ya basta de estar hablando de política, de hablar de empresarios. Aquí hay un actor clave, que es el que paga a todos. Yo trabajo en el sector y a mí quien me paga es el abonado, porque el abonado es el que consume la energía y es el que la paga. Pero también hay abonados que roban energía. Hablar de una licitación, cuando tenemos un déficit de un 40% producto de pérdidas técnicas y no técnicas, y señor ministro, aunque sea dentro de la ley que podamos decir que podemos bajar las pérdidas hasta un 15% y ahí todavía ese 15% se lo podemos trasladar a la tarifa, realmente eso es pensar y quedarnos cortos. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que bajar esas pérdidas hasta el 5%, a lo mínimo posible. Y yo sé, ministro, y yo sé también gerente técnico, que no va a ser en este año de gobierno, pero por lo menos ustedes tienen ahora mismo el poder de sentar las bases de un cambio, de una verdadera transformación que tengamos como sector energético, porque ustedes tienen la voluntad, se las ha visto la voluntad en querer desarrollar un nuevo mercado. Pero tenemos que partir de que la base de esto es que cada quien asuma su responsabilidad y en este caso, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, hay una norma técnica de calidad de servicio, no se está cumpliendo. Lo que más aqueja al abonado es que no sabe lo que está ocurriendo con los racionamientos o con los cortes o con la suspensión de energía, como él le quiere decir, y eso es algo que pudiéramos publicarlo para que la gente esté al tanto. Entonces, espero que desarrollemos este foro constructivo, porque salgamos de este tiempo de calidad que vamos a tener con soluciones, porque créanme que hay muchas soluciones, hay mucho entusiasmo en el sector privado de querer salir adelante, de apoyar a este gobierno, porque el éxito de este gobierno va a ser también el éxito del pueblo hondureño y de todos los empresarios que estamos en el sector de energía. Ministro. Sí, yo difiero un poco con el tema de la ley general de la industria eléctrica, creo que fue concebido en un contexto netamente neoliberal, o sea, evidentemente hay que estar claro que hay mercados eléctricos, ¿no? Y que hay transacciones y hay un comercio alrededor de la energía, ¿no? Lamentablemente en el país no solo es el tema, lo digo entre comillas, de politización, en el fondo el tema es una disputa de mercado, ¿no? O sea, la matriz de generación en Honduras es 80% privada y 20% pública, ¿no? Y estamos pagando en general unos contratos onerosos de energía, en Honduras la energía es demasiado cara y tiene que ver con la corrupción público-privada que se institucionalizó durante el régimen anterior y que despreciaron toda visión técnica y lo único que privó fueron intereses particulares porque es un negocio lucrativo, ¿no? La energía es un gran negocio que está siempre en disputa y anteriormente la empresa nacional de energía eléctrica era la gallina de los huevos de oro donde todo el mundo buscaba obtener rédito, ¿no? Sigue de alguna forma esa visión en algunos sectores donde es la clásico es el enquistamiento clásico del modelo neoliberal, ¿no? Lo público se utiliza para beneficios particulares y privados, ¿no? Entonces la voluntad de la presidenta ha sido contundente en el rescate de la empresa, ¿no? Hay que reconocer que lo que recibimos fue una empresa agonizante en harapos, en ruinas y que se ha trabajado de forma diligente poco más de un año para su rescate pero los problemas del subsector son graves, ¿no? Eso hay que reconocerlo, son graves y tienen que ver, insisto, a mi juicio, con toda esta dinámica alrededor del ENE donde todos, absolutamente todos, han buscado lucrarse de ella. Yo, bueno, comparto el entusiasmo de las palabras de Samuel, como dice el gerente, difiero en dos puntos, desde el 2014 que salió la ley general de la industria eléctrica hasta el año 2021, 2022, él hablaba de los comercializadores y los consumidores calificados, ni un consumidor calificado está activo en el mercado eléctrico y ningún comercializador en toda esa fecha, en todos esos años se inscribió, creo que allá por finales del 2021 terminando el gobierno ilegítimo del periodo anterior se inscribió un comercializador pero en ocho años de ley general de la industria eléctrica los resultados fueron pobres y hoy en día no necesitamos de un comercializador que nos represente en el mercado regional ya que el ENE es signataria del MER desde el año 1994 en sus tratados marcos y protocolos y además es agente activo del mercado regional y nosotros como ENE estamos haciendo las transacciones en ese mercado regional a un precio económico sin que una comercializadora se lleve un margen de ganancia y en todo caso la energía en el mercado regional en este momento está costando hasta casi 90 centavos de dólar el kilovatio hora y no es un gran ahorro el que le causaría al estatal que otra empresa nos esté representando para traer esa energía así que difiero en esos puntos y si comparto el entusiasmo en que es el momento de dejar la controversia ponernos a trabajar y para que haya trabajo en conjunto de buena fe esto pasa porque el sector privado reconozca toda la crisis anterior reconozca que estuvieron sentados en la mesa para formar parte de las soluciones durante todos estos años y no se pueden hacer de la vista gorda y ahora es el momento en el cual tenemos que solucionar esta problemática ¿Cómo ha percibido la empresa privada en este tema energético? Yo creo que han habido dos posturas diametralmente opuestas debo reconocer que hemos tenido armonía yo estuve la semana pasada presentando dialogando sobre el tema energético en el COEP me mantengo una relación cordial con don Mateo Gibrín con el abogado Gustavo Solórzano que está en la junta representa el COEP en la junta directiva del ENE y también con Eduardo Facuceno entonces yo creo que hay anuencia que podemos colaborar juntos hay un diálogo permanente siento yo somos flexibles en ese sentido cualquier sugerencia o apoyo que pueda dar el sector privado es totalmente bienvenido sin embargo han habido algunos representantes de ellos que siento que han dado declaraciones desbocadas y que no colaboran en lo que nosotros hemos tratado de hacer en el subsector eléctrico y creo que con algún éxito con el tema de renegociación de contratos que es un gran pacto nacional y que todos empujemos el barco en la misma dirección para salir de todos los problemas que hemos heredado y que francamente no son sencillos son complejos si se incorpora el ingeniero Mario Rubén Zelaya asesor en materia energética ingeniero sus comentarios iniciales sobre esta problemática centroamericana y de Honduras de la falta de energía bueno licenciado una feliz mañana y un saludo a los colegas de Samuel a Cristian a Eric bueno yo debo de decir que llevo más de 20 años en este tema hablando exactamente de lo mismo y teniendo exactamente los mismos resultados así que no veo la diferencia en los últimos 16 17 meses estamos igual de hecho y esto va para Eric y para Cristian que son parte de la institucionalidad en realidad no han habido cambios y Eric la licitación es obligatoria y es necesaria si hay forma de disminuir los precios es a través de un proceso de licitación público internacional establecido desde el 2013 en el decreto en la ley general de la industria eléctrica en el 2013 para efectivamente lograr competencia al momento de la contratación de energía y potencia bueno evidentemente ese proceso no va a sacarnos del problema en el que estamos ahorita pero si lo hubiéramos hecho hace 16 meses atrás posiblemente si se hubiese hecho un modelo de gestión que se hubiese basado en tecnología relacionada específicamente con el almacenamiento de energía hoy ya tendríamos planta funcional así que bueno eso de que va a llevar dos o tres años de construcción si es una planta térmica claro que sí sin duda alguna pero ya las tecnologías ya pasaron ya esas no son las tecnologías actuales estamos en el momento de la transición energética que incluyen principalmente grandes plantas generadoras con almacenamiento de energía luego lo que decía Samuel el tema de control de pérdidas técnicas y no técnicas estamos exactamente igual perdiendo miles de millones al año el año pasado perdimos nueve mil millones de lempiras ustedes sabrán los valores exactos las pérdidas se mantienen y pues qué variaciones hay qué variaciones hay en el modelo de gestión del sistema del sistema eléctrico nacional y de la institucionalidad del sector energía en general para poder buscar eficiencia como por ejemplo ir a los modelos de gestión de la energía no de la eficiencia energética sino de la gestión de la de la gestión de la energía así que en realidad yo pongo en completa duda los planteamientos que han hecho ustedes y de hecho lo que pretenden solucionar la situación actual del país bueno es una forma de ir digamos cubriendo espacios pero que muestra claramente un problema histórico que ha sido la falta de gestión eficaz y eficiente de el sistema interconectado nacional comentario si decirle a Mario que no se si vive en otro país verdad o en otro en otra dimensión era imposible hacer la licitación de 16 meses atrás cuando había un proceso viciado con indicios de corrupción y que tenía una junta de licitación prácticamente destruida evidentemente el proceso se ha reencauzado además la CRE no tenía no había hecho cambio de comisionados usted sabe que la CRE es fundamental en el tema de los términos de referencia para la licitación y no es algo para solucionar la problemática de ahora no es esa mediano plazo y el tema de pérdidas también no sé si es que vive en otro país el compañero con todo respeto se lo digo pero hemos iniciado el programa nacional de reducción de pérdidas toda la espiral ascendente que había se ha detenido ya estamos en 7 regiones se han hecho más de 45 mil acciones se han instalado más de 40 mil medidores y además hay más de 394 casi 400 cuadrillas a nivel nacional si usted conoce del tema que entiendo así lo hace el programa de pérdidas también es un programa cuyos efectos se ven a mediano plazo no es algo que se ve en el momento y hay una diferencia radical con la gestión del subsector del régimen anterior donde no se hizo absolutamente nada en tema de reducción de pérdidas donde se contrató mediante un contrato valga la redundancia lesivo de origen corrupto también a un inversor operador que en vez de reducir las pérdidas se incrementaron más del 8% entonces claro que hay una diferencia los problemas son graves insisto pero difiero totalmente de su apreciación que me parece que lleva algún cego político ingeniero Mario bueno mire esa esa de nuevo Eric llevo más de 20 años en este tema ya han pasado gobiernos transgobierno y transgobierno y transgobierno y transgobierno y transautoridades y este 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 tema o lo que estás diciendo por ejemplo de que si es que vivo en otro país bueno ojalá pudiera de hecho él pero todavía no puedo espero que en corto plazo se pueda pueda suceder esta es una realidad sí es decir los temas de licitación pública internacional los que lo conocemos sabemos que la ley de contratación del estado establece todo un mecanismo más la ley marco de la ley general de industria eléctrica perdón para poder haber hecho este proceso que de hecho tuvo que haber comenzado en el 2019 y no se comenzó desafortunadamente y todavía hoy en día no está listo entonces Eric por favor dónde está el proceso de licitación es el proceso de licitación pública internacional el mecanismo que por excelencia asegura transparencia y rendición de cuenta sobre el tema de problemas de pérdidas técnicas y no técnicas déjame comentarte que hace aproximadamente un año y medio o dos y una declaración diciendo de que este proceso iba a llevar no menos de ocho años así que eso es claro y evidente el proceso lleva no menos de ocho años tenéis que instalar más de cuatrocientos mil medidores en el país problemas que se vieron anteriormente que yo diría y que fue también lo que se ha solicitado de manera permanente es el hecho de la deducción de responsabilidades igual si han habido problemas con los PPA hay que deducir responsabilidades pero hay que hacerlo ¿sí? hay que hacerlo ¿dónde están las acciones? precisamente esperemos que el proyecto de control de pérdidas logre funcionar lo estamos vigilando y lo estaremos vigilando los que nos dedicamos al tema del sector eléctrico porque simple y sencillamente nos apasiona y nos gusta estar en este en este problema sobre tema político ya propiamente Eric pues como podrás ver no pertenezco a ningún partido de hecho por diferentes motivos he tenido que inscribirme en el partido nacional en el partido liberal en la democracia cristiana por distintas situaciones en mi vida pero en realidad no soy militante de ninguno de ustedes ¿verdad? así que a mí que me registren como dicen muchas gracias Mario es que están de moda los ataques al gobierno revestidos de neutralidad ¿no? revestidos de neutralidad técnica igual que tu respuesta diciendo que fue el ataque del político nosotros esperamos ojalá hubieses tenido esa visión tan crítica y que salís tanto en los medios durante los 12 años de dictadura donde el ENE así fue estimado así fue lo que pasa que en ese momento no militabas el tema energía Mario así fue Mario el tema el tema de UCI responsabilidades estoy completamente de acuerdo contigo ¿no? es un tema es correcto debemos ser fuertes coercietivos en el tema de castigo ya el código penal contempla las penas y debemos incrementar ahí estoy totalmente de acuerdo Mario la capacidad nosotros o sea la ENE y el programa no es un ente digamos con la competencia para ejercer la acción penal pero si debemos denunciar fortalecer la denuncia en materia de robo de energía ahí estamos completamente de acuerdo Mario es correcto también el tema de TPA y todo lo que esté de por medio que ha limitado el proceso de desarrollo de NE que limita el proceso de desarrollo del país deben deducirse responsabilidades obligatoriamente y ahí tendrás por completo el apoyo de la sociedad no solamente el mío sino el de toda la sociedad con seguridad gracias Mario voy con el ingeniero Rodríguez ingeniero muchas gracias bueno ahondando un poco más en el tema de la crisis actual tenemos que estar claros en algo han habido zonas residenciales fuera de servicio solo porque no hay una cuadrilla que vaya a subir un fusible es increíble y como lo dijo el ministro que sea un call center desde Colombia que esté monitoreando la restablecimiento de un servicio cuando aquí era solo de ir con una cuadrilla a subir un fusible y resolver esto también obedece a planes de mantenimiento y aquí entramos en un tema que hubo una intervención por parte del estado en este contrato y cuando usted habla de una intervención usted lo que desearía ver es una mejora lastimosamente no ha habido una mejora en este sentido y ministro y gerente técnico ya estamos a las puertas de que la ENE asuma el liderazgo nuevamente de la operación y mantenimiento de la red ustedes no están solos nosotros como ingenieros profesionales del CIMEC como ingenieros que estamos en el sector de energía que ya llevamos años en esto queremos apoyar queremos trabajar porque estamos claros que los tomadores de decisiones miran un panorama del sector pero hay otro panorama operativo que vemos lo que estamos en la calle lo que estamos en el día a día y en este sentido lo que abogamos es que ustedes puedan aperturar un plan en el cual hay una estructura ya hoy de empleados bien o mal pero la EH formó una estructura de empleados técnicos administrativos y también subcontratistas que hoy cuentan con todos equipos de seguridad conocen de normas que hay que agarrar este grupo y trasladarlos a la empresa estatal bajo un modelo de contratación lastimosamente también del lado del ENE existe un sindicato para mí el sindicato también quiere una participación todo una participación con la EH para mí ha sido una participación que no he visto claramente el apoyo que el sindicato pudo haber brindado a este tema pero hoy estamos a las puertas de que esta crisis se pueda aumentar más si no hacemos bien la transición y esta transición no es de la noche a la mañana hoy estamos a tres meses cuenten cuenten con mi apoyo cuenten con nosotros que estamos en el sector norte que representamos una buena parte de los consumidores a nivel nacional y otra parte importante ministro y vamos a tocarlo en términos muy sencillos hablamos de una ley de justicia tributaria pero yo le diría a ustedes también hagamos una ley de justicia energética con mucho respeto regalando energía no vamos a resolverle los problemas financieros a los hogares de escasos recursos hoy hay un tema tecnológico que se llama energía solar que ese tema no podemos nosotros apuntalar y en la ley dice de que inclusive la ENE está en poder de recibir esos excedentes de energía comercializarlos y reconocer ese excedente yo les pediría por favor este tema de la energía solar para autoconsumo residencial y comercial ya hay una norma técnica que es la 025 2022 ya legalmente todo mundo puede hacerlo ahora bien los proyectos no se llevan a cabo de manera masiva por los altos costos todavía de la compra de los equipos la mano de obra hondureña ya está calificada para montar estos proyectos de energía solar y podemos hacer un proyecto a nivel nacional ¿en qué va a beneficiar esto? vamos a democratizar el sector de energía que cada hogar cada hondureño pueda contar con un porcentaje de su autogeneración de su autoconsumo con energía renovable que tenemos 10 horas de sol segundo vamos a bajar esa factura eléctrica de tener que estar comprando energía térmica fósil que no tenemos los dólares para estar nosotros invirtiendo en comprar energía térmica y que si construyamos energía renovable como lo dijo el ministro no variable como puede ser la solar o la eólica que sea energía variable necesitamos energía con potencia firme como el tornillito por ejemplo que es un proyecto de 200 megas con embalse y como otros proyectos también que se pudieran desarrollar que tenga la capacidad renovable de garantizar potencia entonces en este tema yo les pediría por favor que podamos caminar en que ustedes giren las órdenes para que puedan ya hacer por lo menos el tema del reconocimiento de los excedentes en la factura eléctrica eso va a ayudar mucho a que el sector de energía renovable solar pueda seguir madurando en estos años de gobierno que tenemos con ustedes Ingeniero Zanabria Bien primero pues saludar a Rubén Zelaya un gusto verte me alegra muchísimo verte activo nuevamente Gracias Cristian gracias De verdad que contigo yo bueno si voy a comentar algo y es el tema de que la ley o los últimos 16 meses no ha habido cambios bueno yo ahí si diferir un poquito el centro nacional de despacho estaba privatizado y se desprivatizó eso es un avance de la ley energética el tema de la CRE pues todos sabemos de que a lo interno del CIMEC incluso directivos se prestaron a poner de dedo comisionados en la CRE y eso es algo que se deshizo y ya directamente pues es desde la presidencia de la república que se nombran los comisionados es mejor hacerlo de una vez así transparente a estar con ese manipuleo y eso para mi es otro avance porque al final la CRE representa al gobierno en la regulación del sector energía se renegociaron los contratos yo personalmente con el ministro hemos firmado adendas y ya están próximas a ir al Congreso Nacional ahí pues se reconoció por parte de los generadores renovables que no tenían que lucrarse con el incentivo de 3 centavos el cual en el Congreso Nacional en el año 2014 pues lo otorgaron desde la Junta Directiva del Congreso y la Comisión de Energía y lo que la última vez que trajeron paneles solares en un año en aviones ese chiste le salió al país por 18 centavos siendo la energía solar más cara y el sol más caro del mundo eso no lo vamos a volver a cometer por eso lo mejor es la licitación tal y como se ha hablado aquí en apego a las prácticas del sector eléctrico y no traerla en un año sino que la licitación es algo de largo plazo y es mejor que así sea pero paralelo a ello se tienen que tomar medidas urgentes en no más de uno a tres meses para solucionar y mitigar pues la problemática que estamos enfrentando ahorita de eso se puede ampliar más en detalle en otro momento y respecto a lo que decía Samuel pues acerca de los del incentivo de que haya paneles solares instalados en las casas y se le retribuye la inyección en la red y el subsidio yo desde mi punto de vista pues social yo decirles de que el subsidio se tiene que mantener que el 70% del país todavía se encuentran índices elevados de pobreza y no se le puede pedir a la gente que a duras penas le alcanza para la tortilla con sal estar comprando paneles solares para instalarlos en las casas y que contribuyan a mitigar incluso el tema de la demanda la gente creo que está en una situación en la que el gobierno ha tomado la decisión de subsidiarla porque estamos en una emergencia no solo energética sino económica a nivel de país y el subsidio ministro creo que se va a seguir aplicando independientemente de las opiniones vertidas de cualquier sector porque es un compromiso social del gobierno con el pueblo hondureño y creo que usted puede ahondar más en eso si efectivamente hay un tema ahí uno que se menciona es algo importante y es creo que ahí vivimos a veces encerrados en ciertas burbujas culturales y no nos damos cuenta en el país en que estamos por eso estos 15 6 meses que hemos recorrido varias comunidades nos damos cuenta de la triste realidad más de 300 mil 67 mil familias no tienen energía eléctrica en este país es la tercera causa de migración o sea la gente que no tiene energía eléctrica en sus lugares se va del país el tema del subsidio es una de las grandes cosas que ha hecho la presidenta Xiomara es reconocido en todos los sectores más vulnerables del país ataca la pobreza multidimensional también ayudó el 2022 a contener la espiral inflacionaria a nivel mundial no redujo inflación y tiene un impacto brutal en la vida de la gente más desfavorecida de este país porque ese dinero que destinaba antes para pagar energía puede destinarlo para mandar a sus hijos a la escuela a la universidad o para comprar comida entonces el impacto se lo digo que yo ando recorriendo el país en el interior del subsidio es muy fuerte y creo que esa ha sido una de las grandes causas que ha hecho la presidenta Xiomara esa visión que había del subsector eléctrico netamente como un mercado regido por las fuerzas implacables del capital ahora hay una visión social hay una agenda social donde energía se considera como un pilar fundamental para sacar de la pobreza sobre todo a ese 45% a esos 5 millones de hondureños que viven en pobreza extrema ese es el país que tenemos entonces estas soluciones que plantean algunas personas no lo digo específicamente por Samuel Samuel es un gran profesional de los paneles solares no necesariamente aplica para toda la población además que Cristian lo explicó bien también hay un tema de limitaciones técnicas o sea la red de distribución y la red de transmisión la encontramos realmente destrozada y lo primero que hay que hacer es remozarla evidentemente hay que avanzar en materia técnica a que se puedan recibir esos excedentes de energía y se puedan contabilizar pero aún hay mucho trabajo por hacer ya la CRE publicó el tema del autoconsumo la regulación de autoconsumo y nos estamos moviendo hacia eso pero hay que ir paso a paso no se puede Roma no se construye en un día y voy a hacer una pausa y luego voy a hablar aquí me escribe el ingeniero Calix al volver van a hacer estas respuestas me dice el ingeniero Jorge Calix las pérdidas de energía van a pasar de diciembre del 2022 a diciembre del 2023 en 3% porque no hay instalación de nuevos medidores de energía hay 313 mil usuarios que necesitan nuevo medidor y el plan nacional de pérdidas solo ha instalado 18 mil durante el 2023 el 75% de la causa de los cortes de energía corresponden al sistema de generación y transmisión por falta de inversión la cartera actual de energía es de 15 millones 538 mil lempiras de este valor el gobierno adeuda 4 millones 407 mil y solo el 10.785 solo 10 mil 785 clientes que es el 0,5% de los clientes la cartera es la deuda del estado con el ENE el sana adeuda al ENE 1.665 millones pregunten por el plan nacional de reducción de pérdidas al señor ministro tienen 2 mil empleados que no están haciendo las cosas efectivas repetir este mensaje es muy difícil recuperar el sistema eléctrico cuando las tarifas de generación son las más costosas de la región en Honduras el promedio de costo de generación es de 0,14 mientras que el resto de Centroamérica el promedio es de 0,6 kilovatios no se puede continuar con el precio de generación con contratos que dependan de los diputados del Congreso las tarifas no las controla el sistema debería ser una fórmula automática de ajuste y no que dependa de la voluntad o no del gobierno de turno para subir o bajar las tarifas los subsidios que dio el gobierno al inicio del 2022 se aplicaba a 700 mil usuarios de un total de 1.800.000 ahora son 970.900 usuarios con subsidio y sigue subiendo esos costos los paga el gobierno se pregunta las pérdidas de energía van a pasar de diciembre del 2022 a diciembre del 2023 en 3% porque no hay instalación de nuevos medidores de energía hay 313 mil usuarios que necesitan un nuevo medidor y el plan nacional de pérdidas solo ha instalado 18 mil durante el 2023 de 313 mil el 75% de las causas del corte de energía corresponden al sistema de generación y transmisión por falta de inversión la cartera actual de energía es de 500 15.538 millones de lempiras de este valor del gobierno deuda 4.407 millones de lempiras sí hablando de la tarifa por ejemplo es decir que evidentemente si hay una fórmula matemática para calcular la tarifa se hace un ajuste trimestral de la tarifa y se calculan se recaban todos los costos lo que llamamos los costos base de generación también el valor agregado de transmisión y de distribución hay que en esa tarifa el 67% casi el 70% de la tarifa o sea del costo de la energía lo dan los contratos y de mercado de oportunidad o sea los costos de generación que están exageradamente caros en Honduras nosotros por ejemplo si hablamos de tarifa en el último semestre del 2021 cuando iba de salida Juan Orlando la tarifa incrementó 21% cuando nosotros llegamos el primer trimestre hubo una rebaja de 4.79% después hubo el fenómeno de la guerra en Ucrania la crisis internacional de la guerra del conflicto Rusia-Ucrania y eso hizo que los combustibles se fueran por los cielos y en el siguiente semestre la tarifa hubiese aumentado 13% y nosotros la sostuvimos congelada en este primer trimestre que hubo de este año bajó 2.2% y eso no es capricho del gobierno o del gobierno de turno hay una fórmula lo que hemos hecho nosotros es subsidiar cuando y congelar cuando se ha disparado la tarifa sobre todo por fenómenos internacionales entonces si ha habido un cambio de política diametralmente opuesto en el tema de tarifa con respecto al gobierno anterior el tema de la mora la mora actual ronda los 15 mil millones de lempiras de esa mora la mayoría en realidad corresponde al sector residencial son casi 11 mil millones de lempiras y eso tiene que ver con alguna mora irrecuperable o sea que no se va a recuperar porque hay gente o que se ha muerto o que se ha ido del país o que ha cambiado de domicilio y ya no va a pagar esa factura la cantidad de la mora que no se va a recuperar puede ascender hasta 7 mil millones u 8 mil millones de lempiras efectivamente el gobierno central tiene una deuda de 4 mil millones pero ese no es el problema principal de hecho hemos tomado algunas medidas para bajar esa mora caso puntual las fuerzas armadas tenían una deuda de 380 millones de lempiras con el ENE y hemos firmado un convenio y le hemos ahorrado 80 millones de lempiras que pagaba el ENE por seguridad de sus planteles a nivel nacional y ahora son las fuerzas armadas la Secretaría de Defensa que nos apoya con eso y se va rebajando la mora paulatinamente mediante ese convenio y así le ahorramos 80 millones de lempiras al año al ENE en pago de seguridad privada y además se va descontando la mora y lo mismo tenemos otros convenios con el ENAG tenemos otros convenios con otras instituciones del Estado para rebajar mora no estamos siendo creativos en ese sentido ahora creo que el tema esencial en cuanto a la mora es la depuración de la misma y esa es labor que debió haber hecho OEH y ya estamos conversando con ellos para realizar lo antes posible ese tema de la depuración de la mora es cierto ministro que el SANA adeuda a la ENE 1.665 millones no no creo que las instituciones que más debían eran justamente las fuerzas armadas con esa cantidad de casi 400 millones y en general las alcaldías a través de la EMOM creo que anda por mil millones la deuda de todos las municipalidades de Honduras pero el SANA no debe esa cantidad es inferior con el tema de las interrupciones en realidad estamos teniendo serios problemas en la red de distribución porque insisto se sobrecargan los transformadores la respuesta que se da no es la adecuada y hay sectores que se quedan mucho tiempo sin energía eléctrica nosotros estamos abordando este tema ya con EH en una colaboración conjunta para mejorar la respuesta y para mejorar la atención sobre todo en esos ramales en distribución donde no se les reporta o en el sistema SCADA que es el software no se o sea no da señal la falla con el tema de los medidores me gustaría que Cristian ahondara un poco más con este tema si primero mencionarle al pueblo hondureño de que el programa nacional para la reducción de pérdidas yo soy uno de los coordinadores del programa decirle al pueblo de que no son 18 mil medidores los que se han instalado ya son casi 50 mil medidores en el sector residencial que se han instalado lamentablemente pues para ver una reducción inmediata todos estos medidores instalados tienen que censarse en el sistema comercial para que el lector los pueda ir a facturar ahorita pues con EH tenemos una mora pendiente de inscribir en el sistema comercial de casi 20 mil acciones o actas que EH pues tiene represadas porque tiene muy poca capacidad para atender la dimensión operativa de instalación de medidores del programa nacional de pérdidas que ronda los mil mil quinientos medidores diarios cuando en otras épocas esto solo era 300 medidores 500 medidores entonces eso habla del éxito del programa esa gran cantidad de medidores por día que se están instalando la capacidad operativa de 400 cuadrillas también los ciento y Cristian disculpa que te interrumpa los 127 medidores inteligentes para altos consumidores también que los telegestionados esa cifra ya rebasa las 200 instalaciones que son 200 industrias que se les ha instalado también medidor telegestionado entonces decirte también de que para el cierre de este año no van a incrementar en 3% las pérdidas por el contrario en un año operativo el programa va a demostrar una reducción de pérdidas en el caso más optimista será del 4% en el caso que siga pues esta obstrucción por parte del inversionista operador que es H de censar los medidores podrá afectar este indicador y bajarlo un poco pero esperamos que no sea así que siga la obstrucción como la obstrucción de tener de los 50 mil acciones que hemos hecho tener represadas casi 20 mil que no se les da de alta en el sistema comercial para poder ver la facturación ¿por qué? porque o sea el tema eso es importante mencionarlo el tema de pérdidas va vinculado estrechamente con la gestión comercial entonces cuando el programa hace una acción eso tiene que subirlo al sistema el sistema de gestión comercial un software que se llama Energies y también tiene otro elemento que es el SOE y eso lo gestiona EH entonces no están subiendo buena parte de las acciones que está haciendo el programa ya llevamos represadas en atraso más de 20 mil acciones que ha hecho el programa y no están en el sistema de gestión comercial y no se reflejan en el sistema de gestión comercial entonces yo tengo hoy una reunión en la tarde con los altos ejecutivos de EH para ver este tema y otras acciones que es importante vincular la gestión comercial con el trabajo en campo que está haciendo el programa nacional de reducción de pérdidas así es esa es la explicación estimado Raúl bueno esperamos que la reunión con EH hoy en la tarde sea productiva terminar de aterrizar en darnos los accesos como programa de pérdidas para censar los medidores que estamos instalando en el sistema comercial porque si no se registra en el sistema comercial todo ese trabajo de instalación de medidores no va a reflejar ni un punto de reducción entonces en eso sí somos enfáticos y queremos bueno darle a conocer al pueblo hondureño de que el problema no está en la operativa del programa sino que está en ese cuello de botella que se ha generado a través de EH pero entendemos de que ya hay anuencia para la colaboración y esperamos que nos la confirmen en la reunión del día de hoy aquí le está contestando ya de EH dice aquí está la respuesta dice y ya voy a leer las del ingeniero Rodríguez del COEP lo que dice el ingeniero Cristian sobre eso ellos no envían la información a tiempo y segundo las actas están malas o sea que es mentira lo que Cristian está diciendo no tienen la información correcta y se les pide hacer bien el trabajo el sistema funciona bien EH ejecutaba 25 mil acciones mensuales todos los días mensuales todos los días bueno la verdad que es mentira lo que él está diciendo nosotros tenemos una efectividad del 90% más en lo que es el envío de las actas y eso lo tenemos comprobado pues con los datos de ellos y los nuestros ahora pues tienen que aceptar ellos de que están rebasados y que necesitan que el programa nacional de pérdidas tenga los accesos para poder atender esa cantidad de medidores que se están instalando diariamente yo creo que ese tema se puede resolver en colaboración con EH debemos decir honestamente también que tanto el abogado Martel como el ingeniero Enid por ejemplo que están al frente de EH hemos tenido la colaboración de ellos solo hay que afinar estos detalles para lo importante aquí es que se garantice en la transición la gestión comercial y no sea el pueblo hondureño el afectado yo creo que se puede trabajar de forma conjunta lo que me parece terrible es cierta línea de algunos medios mediáticas que quieren que el programa dé resultados en cuatro meses un programa de pérdidas por su naturaleza uno es autosostenible o sea a medida va reduciendo pérdidas eso representa un flujo de caja que ingresa para el ENE y que tiene una tasa interna de retorno positiva pero eso lleva un proceso lleva un proceso y nosotros hemos logrado montar toda la logística se han frenado la espiral ascendente que era como un camión desbocado en una pendiente que va hacia abajo la cantidad de pérdidas técnicas y no técnicas que no se había logrado reducir en los últimos 13 años se incrementaron 20% o sea el doble de lo que se dejó y el programa ya está operando evidentemente es a mediano plazo que se van a ver los resultados otro dato falso que se maneja también ministro y Raúl para atacar al programa es decir que el programa solo lleva instalados tantos medidores de 500 mil o de 300 mil cuando bien sabe para que lo sepa el pueblo EH cuando desarrolló toda su labor de instalación de medidores instaló 500 mil o más medidores en un término de 5 años más o menos por ahí es algo que es interanual y como le vienen a pedir al gobierno de que instale toda la mora de medidores 300 mil 500 mil medidores en menos de un año creo que por ahí se parece a la información y dan malos entendidos a la gente EH instaló como 500 mil medidores en los 6 años y nosotros heredamos una mora entre 450 mil y 500 mil medidores y ya se está trabajando eso nosotros debemos superar esa mora en un tramo corto tal vez dos años año y medio dos años debe de superarse esa mora pero si ya la cantidad que se lleva de más de casi 50 mil medidores creo que es un hito importante este año y la idea es llegar a 200 mil solo este año al menos y eso va a ser un hito importante y va a hacer un paso un avance fundamental en esta mora de medidores también cabe decir que hay PQR que son las peticiones que hay reclamos de solicitudes de medidores más de 70 mil también en cola entonces hay mucho trabajo que hacer en ese sentido pero creo que el programa con todos los problemas que hubo que ha habido en general está avanzando de forma operativa y este semestre creo que va a ser fundamental en la operatividad del programa y si vamos a cosechar resultados a final de año teniendo el contexto siempre que es un programa que se visualiza a mediano plazo Ingeniero Mario Rubén Zelaya lo escuchamos sobre los temas Hola Lo escuchamos Ingeniero Zelaya adelante tengo un problema con escucharlo a usted escuché muy bien a Christian y a Eric pero si hubo una pregunta suya no la pude escuchar le digo sus comentarios sobre lo que ha dicho el ministro y el asesor quedamos un poco en el aire con Mario que no escuchamos si la pregunta es para Mario o es para Samuel Rodríguez es para Mario primero de ahí voy con Samuel Mario su comunicación se corta no sé por qué le repito escuché bien a Eric y a Christian yo le voy a dar una respuesta ok yo le voy a dar una respuesta por parte de Samuel Rodríguez a lo que han comentado tanto del ministro como el gerente técnico es muy importante no perder el enfoque hoy estamos acá por una quince energética hoy van a ver racionamientos de energía hoy la gente se va a estar preguntando voy a tener energía o no voy a tener energía qué está ocurriendo hay que dejarle claro al pueblo hondureño que no es una situación del actual gobierno es temas heredados que tenemos que corregirlo ya por una vez por todas que en este caso yo le pido a Christian le pido también a Eric por favor trate de llevar este mensaje al más alto nivel estamos para trabajar todos juntos San Pedro Sula nosotros que vivimos en este sector donde tenemos mayores problemas energéticos les agradecemos que a través de ustedes estemos repotenciando veinte circuitos de distribución estemos construyendo subestaciones y se esté construyendo y se va a concluir una línea de transmisión de dos treinta que va a venir a lidiar mucho en la subestación de San Pedro Sula Sur pero eso no es suficiente no perdamos el ímpeto tenemos Omoa tenemos Choloma tenemos zonas de crecimiento y un favor muy especial don Eric tenemos más de cincuenta millones de lempiras invertidos por empresas inmobiliarias que la ENE para poderles brindar el servicio energético ellos tuvieron que invertir lo que la ENE no tenía capacidad de inversión para repotenciar circuitos de distribución para que ellos se pudieran interconectar yo le pido por favor que este tema del reembolso de las inversiones para este sector inmobiliario le pongamos todo el entusiasmo por favor de ley una persona que nos atienda porque es importante que estos empresarios recuperen esas inversiones hay inversiones que no se hicieron en su gobierno vienen del gobierno anterior y entiendo que todo esto tiene también temas que hay que investigar pero por favor las inversiones están hechas si usted manda un perito técnico y mira lo que se construyó él va a constatar que está construido y esto es un mensaje muy importante la credibilidad de nuestra empresa estatal va desde los mandos medios hasta los mandos altos junta directiva pero lo que queremos son respuestas que hayan canales de comunicación que reciban una nota que reciban un documento y que le den respuesta por favor son cinco años que algunos empresarios tienen que no les han dado respuestas y hay algunos empresarios que invirtieron hasta cinco millones de lempiras en esto yo les pido por favor y en cuanto al tema del plan de racionamiento fallas que hayan yo les digo a los abonados si usted llama al 118 y da su número de clave automáticamente le contestan si es un racionamiento lo que hay a qué hora se quitó la energía y a qué hora va a volver pero si esto lo hacemos de una manera más estratégica decimos cuáles son los circuitos que tienen más peligrosidad que haya racionamiento energética publiquémoslo no dejemos a nuestros abonados así sin saber lo que está ocurriendo porque eso más bien lo que estamos dándole es espacio a que se vengan noticias falsas que vengan a especular con este tema y que la empresa no está trabajando yo doy fe de que el plan nacional de reducción de pérdidas está trabajando si les pido por favor denle los recursos no pueden seguir los empleados trabajando en campo con ropa de color sin atuendo adecuado necesitan su uniforme necesitan su guante necesitan todo ese equipo y si esto ocurrió con el plan nacional de reducción de pérdidas que no le hemos dado la logística no permitamos que ocurra lo mismo con la operación de recuperar la operación y mantenimiento de la red tenemos que ir con todo y tenemos que trabajar por el bien del país por el bien de todos este es un servicio que ustedes están dando a la nación que lo vamos a volar mucho pero por favor hay que meterle con todo todavía falta bastante este gobierno estamos para trabajar estamos para meterle ganas y en cuanto al tema energético yo les pido la energía solar hay que verla en toda su magnitud es un punta de lanza para país y esto entraría en esa en esa ley de justicia energética para llevar la energía a los pueblos necesitamos incentivos porque de esa manera el incentivo no es para que el empresario se vuelva rico es para que el producto final llegue al precio más competitivo y necesitamos una tasa de interés a través de Banpro y otros fondos que puedan financiar estos proyectos a la menor tasa de interés porque es un beneficio para toda la población y para el país muchas gracias gracias el ingeniero Kevin Rodríguez del consejo bueno si ingeniero ahora adelante y luego Kevin adelante ingeniero Celaya si ya sobre lo mencionado que fue básicamente el tema del proyecto de control de pérdidas técnicas y no técnicas debo decir que en primer lugar hay una controversia permanente entre NE y EH ya EH le ha contestado diciendo que lo que dijo Cristian no es correcto y Eric ha dicho que eso lo pueden arreglar y lo van a discutir y van a llegar a acuerdo lo cual es muy bueno en tema aquí de por medio y de fondo es que esas controversias con EH se van a mantener y ese contrato termina en agosto de este año la pregunta es ¿dónde va a quedar de por medio si hay situaciones relacionadas con sentirme dañado durante estos siete años de contrato vamos a demandas ¿qué va a suceder? o se va a llegar a arreglos de buenos componedores digamos y acuerdos bajo la mesa y se va a cerrar el proyecto tranquilamente ese es un tema que como sociedad hondureña todavía estamos pendientes luego el control el tema del proyecto de control de pérdidas técnicas y no técnicas bueno en realidad pérdidas no técnicas es un proyecto que nos llevará sus resultados o los veremos en no menos de ocho años y eso debemos de estar completamente claros así es y difícilmente se puede ser más eficiente en este tipo de proyectos así que yo espero Cristian y Eric que entonces anualmente como sea podamos tener valores de referencia para ir revisando los alcances de ese proyecto porque si es importante evidentemente ni siquiera en el mediano plazo es más en el largo plazo pero es importante que podamos tener línea base para poder ir valorando la eficiencia y la eficacia del proyecto bien solo para que así salimos de esto también solo de los reembolso quiero ok dale si quiero referirme al tema de los reembolso de inversiones creo que Samuel es un punto importante y que tiene razón nosotros estamos revisando ese tema y es fundamental para nosotros que las inversiones que plantean terceros se les dé la agilidad necesaria y así puedan ciertos circuitos de distribución construirse entonces si estamos totalmente de acuerdo con el tema de EH si nosotros estamos apelando a una transición tranquila y que hemos separado digamos en dos vertientes la transición uno tiene que ver con la parte legal cuando nosotros llegamos a la administración ellos ya tenían cinco demandas incoadas y nunca se había respondido en seis años nosotros nuestro equipo legal también junto con la PGR le agradecemos al procurador y al equipo de la PGR por el apoyo hemos tratado de contestar esas demandas e iniciar acciones legales y otro es el tema operativo el tema operativo técnico nosotros estamos separando esos dos temas y esperamos hacer una estamos logrando creo yo una transición armoniosa en el tema operativo para garantizar la gestión comercial la lectura y la facturación si el ingeniero Kevin Rodríguez del consejo hondureño de la empresa privada es asesor independiente también adelante Kevin ¿qué tal don Raúl buenos días un saludo a todo el polondreño de esta mañana a todos los panelistas que están bien presentes primero aclarar yo no trabajo con el COEP soy exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio Industria de Cortés pero si quería plantear algunas preguntas en el programa preguntas y reflexiones la primera es ¿por qué en el 2022 el compromiso del ENE era bajar las pérdidas en 8 puntos? inicialmente habían dicho 12 luego 8 si saben que esto es una gestión que puede tomar más de 4 años en resolverse entonces ¿por qué comprometerse en 8 puntos? ¿por qué comprometerse que en el 2023 iban a bajar las pérdidas en 4 puntos? estamos ya prácticamente en junio y según datos de la propia ENE estamos en 35.7% es decir 36% o sea que en estos 6 meses tampoco han bajado al menos deberían ir 2 puntos en reducción de pérdidas pero no se ha logrado ¿por qué? entonces y es una parte que tal vez me puede explicar lo de las autoridades del ENE ¿qué significado tenía entonces intervenir a EH? porque EH se le interviene en el 2021 la comisión interventora viene y dice EH si usted no está cumpliendo hágase a un lado yo voy a asumir sus responsabilidades luego el gobierno presente y lo conoce el ministro Tejada también que ese contrato de EH al hacer una tercera intervención en febrero de este año se podía disolver ese contrato de hecho le daba la potestad ¿por qué no lo disolvieron? ¿y por qué no salir de ese problema? si tanto problema ha dado EH ¿por qué no disolverlo y salir de ese contrato en febrero? también la duda aquí ¿verdad? ¿por qué se negó a inicios del gobierno anterior? que había déficit Cristian conoce los planes de expansión le comento yo estuve también en la CRE en la Comisión Reguladora por un corto tiempo pero en ese corto tiempo fue cuando se trabajó por primera vez en el análisis de costo base de generación para los próximos años ese fue el primero de hecho que hubo en el 2021 una planificación un trabajo bastante ardo que se hizo de parte del ODS y la misma CRE entonces cuando inició el gobierno por eso me generó tanta realmente me pareció inconsistente venir y decir que no había déficit de generación de hecho eso está grabado en programas el año pasado en marzo del 2022 tuvimos un foro en el que estuvo también el actual comisionado de la CRE en la cual él decía que era falso que había déficit y que no había probabilidades de que hubieran razonamientos ni interrupciones cuando se hizo el trabajo de la reforma se les advirtió que muchos de los elementos de esta reforma les iban a reducir las capacidades al sector para poder enfrentar estas interrupciones que hemos estado viendo hasta el momento incluso para esto para esta época don Raúl de los déficits cuando la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica emitió una consulta pública yo personalmente yo tengo las pruebas ahí les puedo mandar las capturas Kevin por cuestión de tiempo preguntas puntuales para el Ministro por favor porque ya estamos yo creo que ya las hizo ya las hizo vamos con el tema de pérdidas el programa de pérdidas evidentemente un programa de esta naturaleza después de que no se había implementado hecho nada para reducción de pérdidas lleva una fase de montaje de logística y de implementación operativamente el programa fue lanzado el 28 25 y 28 de noviembre entonces es absurdo bueno es que Kevin es economista no sé si desconoce también el tema de pérdidas como mencionó Mario y Samuel que digamos si tienen más profundidad técnica en ese tema son programas a mediano plazo el tema de H no se pudo o sea la intervención que heredamos de septiembre del 2021 a septiembre del 2022 esa intervención heredada utilizó una figura que no fue la mejor entonces prácticamente nuestra intervención empieza desde septiembre del 2022 y había que montar un proceso de transición no se puede sacar el contrato de H de la noche a la mañana porque uno es una irresponsabilidad en términos de las demandas que puede recibir el Estado y dos hay un tema operativo que es la gestión comercial que eso no se va a hacer de la noche a la mañana con el tema del déficit Kevin yo no sé sinceramente porque insistí en todos los medios en andar diciendo mentiras yo dije al inicio del programa que evidentemente hay un déficit hubo heredamos un déficit de generación de 180 megas lo que dijimos nosotros lo que hicimos fue cubrir ese déficit con entrada de nueva generación pública y privada y con las compras en el mercado eléctrico regional con eso teníamos 300 megas nuevos para cubrir el déficit mientras una licitación que es un proceso a mediano plazo entraba en vigor entonces cubrimos el déficit y este fenómeno está afectando a todos los países de Centroamérica todos los países de Centroamérica la semana pasada tuvieron demanda por encima de su generación entonces me parece malintencionado francamente que ande repitiendo el licenciado Rodríguez en todos los medios cosas que no son ciertas sacadas de contexto con el único objetivo de atacar al gobierno el tema el tema de la reforma yo le contra preguntaría en qué ha afectado la reforma las inversiones o en qué ha frenado en qué ha tenido que ver la reforma con toda la problemática del subsector si más bien lo que ha hecho es garantizar el despacho económico a través de la vuelta del Centro Nacional de Despacho al ENE entonces yo creo que debemos ser más objetivos reconocemos que hay una problemática eso no lo vamos a negar es evidente pero sí me parece que es falta de objetividad reconocer también el trabajo que ha hecho el gobierno en materia de energía y los avances significativos que se han tenido en este año de gestión bien vamos al cierre del programa don Mario Rubén Zelaya gracias ingeniero por su participación sus comentarios finales brevemente por favor bueno que al final de cuentas es importantísimo entender que el sector electricidad determina no el tema económico hondureñidal determina el proceso de desarrollo humano del país y en la medida que este sistema se mantenga en medio de la ineficiencia y la ineficacia también limita considerablemente el proceso de desarrollo humano del país y esto incluye colegas todas las áreas que están de por medio la generación la transmisión la distribución a los consumidores a los que no son consumidores que son aproximadamente 1.2 millones de hondureños y hondureñas por lo tanto la importancia con que debe ser tratado el sector es tan grande que necesita al igual que el sector salud el sector educación el sector tributario una gran decisión nacional y es importantísimo que como sociedad podamos llevarla a cabo quiero decir y este es mi planteamiento muy personal que no importa lo que en este momento haga la institucionalidad no será suficiente para poder salir del enorme problema que está en la NE con más de 90 mil millones de éxito operativo pérdidas del orden del 35% un déficit en la generación de necesidades de inversión de más de 3 mil millones de lempiras perdón dólares 3 mil millones de dólares equivalente a 72 mil millones de lempiras con esto sirve mi participación muchas gracias por la invitación gracias a usted enero Samuel Rodríguez bueno para mí lo más importante y yo quiero resaltar lo siguiente ya matamos una gallina en la uva de oro que fue un dutel como empresa estatal y la matamos no por la competencia con el sector privado la matamos porque como gobierno la dejamos morir no quiero que pase lo mismo con la NE hoy el doctor Erich el ingeniero Cristian y todos los clientes todos los abonados abogamos por una empresa estatal eficiente comprometida con un buen servicio y a política no podemos seguir con temas políticos que estemos despidiendo técnicos para recontratar gente que no trae la experiencia el sector de energía demanda de más de 66 años que tenemos desde 1957 que se fundó la experiencia en el sector de energía nos da la pauta de tomar buenas decisiones recordemos algo la energía más cara es la que no hay y la más barata es la que no se usa nosotros necesitamos que la Secretaría de Energía ministro que usted también dirige y que genera la política energética y que están llevando políticas al Congreso Nacional como la ley de eficiencia energética y uso racional de la energía sea aprobada necesitamos incentivos para bajar esa demanda que la podemos bajar con un buen uso racional necesitamos meter presos a esos que están robando la energía ya basta de estarse robando la energía somos unos sinvergüenzas ya basta y no son los bordos no son la gente pobre la que roba hay residenciales de clase media y empresarios que roban la energía hay que ir con todo y tercero el sector privado está para invertir para tener una política de Estado que pueda darle la certeza jurídica de sus inversiones la renegociación de contratos no es mala porque hay cosas que cambian en el tiempo por ejemplo un buen proyecto el eólico de San Marcos de Colón Choluteca excelente proyecto viene una planta eólica con batería y con una línea de transmisión de casi 90 kilómetros tipo de proyectos de estos deben ser insignia y ser presentados como grandes logros de estas renegociaciones de los memorandos de entendimiento que han firmado este gobierno hay que hablar de cosas positivas dejemos de hablar de cosas negativas ya es suficiente hablamos de cosas negativas el país necesita que lo saquemos adelante necesitamos generar empleo necesitamos generar riqueza muchas gracias Raúl y bendiciones tanto a Cristian a ustedes y al doctor Eric Tejada gracias ingeniero Samuel Rodríguez al ingeniero Mario Rubén Celaya ingeniero Cristian Zanabria bueno pues agradecer a la teleaudiencia por estar pendiente de este importante foro televisivo como en últimas palabras referirme a dos puntos número uno la reducción de pérdidas y su éxito pasa porque vuelva al Estado el control de completamente lo que es distribución para que no venga alguien a decir de que porque no está de acuerdo con un acta la bloquee si el Estado tiene el control total del sistema de distribución entonces si vamos a tener un proceso eficiente al 100% de la reducción de pérdidas vamos a tratar con el ministro de energía vamos a garantizar una transición estable que se sienta lo menos posible el impacto en la población y en el tema de la crisis energética decirle al pueblo hondureño de que existen las medidas de largo plazo que son las licitaciones donde dura tres, cuatro años que se incorpore una planta nueva pero como gerente de coordinación técnica en mis manos también estará recomendar y lo haré de esa manera las medidas a corto plazo que solucionen la crisis para que en este año mitiguemos este problema independientemente si le gusta o no le gusta a un pequeño sector de este país el interés de nueve millones de personas está por encima del interés de cualquier sector entonces en ese sentido haremos las recomendaciones pertinentes para que en el corto plazo también se solvente esta crisis y no esperar cuatro años teniendo la gente a oscuras para que esto termine Enero ¿qué países de Centroamérica tienen problemas de energía? En el caso de Guatemala por ejemplo ante el imprevisto y el descenso de los embalses ellos tuvieron una pequeña crisis de movilización del combustible de lo que es el combustible en pipas hacia lo que son las plantas térmicas El Salvador que se había convertido en un exportador de energía dejó de vender energía en el mercado regional por el descenso de su disponibilidad Guatemala y Costa Rica han dejado de vender también el mercado regional han descendido su disponibilidad para guardar agua en sus embalses y están comprando a 90 centavos lo que es el kilovatio hora en el mer de los 20 que hay disponibles entonces las estadísticas en el EOR están visibles a todo el público y mediante los datos económicos los costos de mercado que hay en Centroamérica se puede ver que hay una crisis de desabastecimiento y que todos los países están peleando por hasta el último kilovatio hora disponible en el mercado regional gracias ingeniero Sanabria señor ministro sí decirle a la gente que nosotros estamos conscientes de la problemática que se han dado pasos pero este es un proyecto a mediano plazo nosotros en el tema de la caída de los embalses ahorita ya empezó a llover se van a recuperar los embalses pero tenemos que tomar medidas sobre todo para finales de julio agosto cuando venga de nuevo un periodo seco y necesitamos tomar medidas en el tema de generación siempre con procesos transparentes inclusive con apoyo de la sociedad civil yo exhorto también al sector privado a que se una que trabaje con nosotros somos flexibles abiertos cualquier sugerencia es bienvenida estamos abiertos creo que este tema podemos si trabajamos de forma unida coordinada todos los sectores podemos sacarlo adelante y sepa Samuel, Mario que cualquier idea también es bienvenida saben que pueden llegar siempre al ENE o al Secretaría de Energía y son bienvenidos y en general estamos apostando por un trabajo conjunto porque es un tema de país y estoy seguro que vamos a salir adelante un tema doméstico doña Lucía dice porque el alumbrado eléctrico los focos son amarillos y no alumbra mucho y por otro lado se quema y no los reemplazan porque no realizan inspección donde puedo llamar para reportar si ese tema es importante por ejemplo nosotros heredamos una mora de 600 mil en el parque lumínico a nivel nacional de 600 mil lámparas nosotros lo que estamos haciendo porque la tecnología vieja era con vapor de sodio y esa es contaminante estamos cambiando esas lámparas por lámparas LED nosotros estamos a punto de iniciar un proceso de licitación para 300 mil para cubrir al menos el 50% de la mora del déficit en el parque lumínico entonces poco a poco se irán cambiando todas esas lámparas por focos LED que son ahorran nos va a permitir también atacar por el tema de ahorro la demanda y además van a iluminar mejor el otro día estaba platicando con un asesor del alcalde de Tegucigalpa de don Jorge Aldana y le decía yo que por qué no lo buscan a usted y haya un acuerdo alcaldía y la ENE para alumbrar Tegucigalpa y con Mayabuela porque esto oscuras también los parques para que la gente en la noche pueda ir ¿qué hay de eso en general? Sí, justamente en el evento del sábado que la presidenta inauguró la cancha del estadio Chelatucles que hablé con Octavo González que trabaja con Jorge Aldana de ese tema es importante para nosotros iluminar Tegucigalpa es inadmisible que sectores hasta bulevares de la capital estén oscuras la vía rápida me parece que la alcaldía y la ENE deberían juntarse yo me acuerdo cuando Rixi Moncada era ministra de la ENE y yo era el presidente Adonoren de la Comisión Nacional por Instalaciones Deportivas Rixi me ayudó para hacer un canje porque como no tiene fondos la CONAPIT en aquel entonces para la luz de los partidos de béisbol y ayudar así es lo que pasa en los parques cuando uno pasa por la vega que hay unas canchas ahí también hay luz la gente hay canchas de baloncesto y los bulevares en sí iluminar Tegucigalpa y Comayagüez sí un tema de seguridad también hemos recibido muchas solicitudes de lugares donde se presentan muchos asaltos por la falta de iluminación entonces nosotros estamos muy conscientes de ese tema del déficit heredado del parque lumínico y vamos este año por lo menos 300 mil que esperamos cubrir el 50% de la mora y creo que ahí los generadores de energía deben ayudar Chucri Caffey Chucri Edi Luis Caffey que ayuden que ayude Freddy Nacer y los hijos que ayuden a iluminar Tegucigalpa y Comayagüela los proveedores de energía que también ayuden ingeniero si aquí viven ellos bienvenida a cualquier ayuda sí claro de verdad tienen que buscar ayudar los empresarios para iluminar el país no solo Tegucigalpa también que lleguen acuerdos de pagos pero con esos acuerdos también que se acuerden de la gente del pueblo y que se ilumine Honduras porque es necesario para luchar contra delincuencia aparte de las áreas recreativas del país gracias ingeniero gracias Raúl muy agradecido por el programa gracias a usted gracias a ustedes los televidentes los invito a seguir en Canal 11 y Radiovisión Honduras la crisis energética en Honduras y Centroamérica abordamos esta mañana buenos días gracias a ustedes ¡Gracias!